Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Metroid Fusion 2K 2K y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que terminamos el sector 2 Conseguimos al Saekis que nos estuvo persiguiendo, bueno no nos estuvo persiguiendo en esta ocasión, pero lo tuvimos muy cerca Y ahora estamos en el sector principal porque nos mandaron a ir al sector 4, ahora hay que buscar hacia donde está el sector 4, así que vamos allá Antes que nada vamos a ver si, bueno, no, iba a decir si podíamos ver si había algún objeto para agarrar, pero más tarde, después, en otro momento Ahorita no tengo muchas ganas, vamos a ver que hay en esa puerta azul Por favor, vale por acá, vale perfecto, muchísimas gracias a los que están siguiendo la serie La verdad es que estoy muy contento con el apoyo que tiene Si me oyen un poco raro es porque seguramente son las 7 de la mañana Y ando recién levantado ¿Y por qué estás grabando hasta ahora? Bueno, porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, puedo pasar por acá, perfecto A ver, ¿hasta dónde me lleva esto? ¿Sector 4? Oh, vale, fue más rápido de lo que pensé Pues vale, vamos por acá Consumo, cuidado, a ver, estas gotas me harán daño No, no me hacen daño, vale, perfecto A ver Ok ¿Y por dónde es? Eh, vale Tiene que haber un camino por donde se pueda ir Vale Ajá, ahí está, perfecto Vale, 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 vale De hecho, se ve claramente Y no me di cuenta, pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ah, camino de regreso Ah, me parece excelente Pero por acá abajo hay otro camino Ahí está, perfecto Se nota bastante por el... El entorno Vale, por acá En esta ocasión seguramente nos encontremos al Saeki Si tengo mucho miedo También seguramente Si seguimos el mismo recorrido del propio juego Es probable que... Ok Y esa vida gratis Más o menos Es probable que encontremos el traje gravitatorio El traje gravitatorio, no, perdón El Baria Suit Dentro de muy poco Cuidado, 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 cuidado 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 Vamos a ver que hay arriba primero Me da curiosidad Vale, un safe Vamos a guardar Por si acaso No quiero ningún problema No vaya a ser que me mate Ustedes saben cómo es la cosa No, no hay nada No hay nada Vale, continuamos Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Tengo información sobre Cerris Ay, se me había olvidado Cerris Cierto Cierto, cierto, cierto De la tierra Cierto, lo había olvidado Vale Vale Vale, el sector es Hábitat de especies raras Vale ¿Qué es eso? Habitación llamada No sé qué es Un zip Un zip Vale Recordemos eso Un zip De hecho lo voy a anotar Porque Me conozco Me conozco Y sé que lo voy a olvidar Así que Voy a anotarlo Oye Qué curioso Que hayan puesto una habitación Con código Un zip Vale Perfecto Ya lo tengo anotado Espero utilizarlo El mismo capítulo Porque si no voy a tener que guardar Ese archivo Vale Vamos para allá Cuidado No Demonios Quería llegar hasta ahí Seguramente hay un objeto Y me lo acabo de saltar Y no me gusta eso No me gusta eso Vale Por acá Aceleración Muy bien Muy bien Objeto 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 Ah bueno Pero es con la aceleración Vale Vale Olvídenlo Olvídenlo No dije nada Otra vez aceleración Seguramente se coge desde acá Muy probablemente se coja desde acá A ver Esto está sospechoso Vale Salto en barrena Olvídenlo Oh una araña Ah no no es una araña Es un Un cangrejo que tiene que venir el X para darle forma Parece una araña Sinceramente Vale Vale aceleración Tengo miedo Tengo mucho miedo Mucho miedo Aceleración de nuevo Cuidado No 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 Vale no lo puedo matar Ok No te caigas No te caigas No me hagas eso No me digas que es otra habitación bucle Por favor Cuidado 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 No te caigas Vale Vale Bien Uf Vale Tengo un problema ahora A ver no lo puedo matar No lo puedo matar ni con misiles No tampoco puedo matarlo con misiles Vamos Vete 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 Ahora Vale Vale Bien Vale perfecto Ya está Vale Por acá Eso es Por acá Esto está plagado De estos cangrejos Que son inmortales de momento Uy 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 Vale 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 Ya está Vale 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 Olvídalo 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 Vale Vale Por acá Por acá Por acá No pasa nada Uy Menos mal Menos mal Me lo venía a venir Vale 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 Voy a tener rayo carga Por si acaso No quiero problemas Vale Camino de regreso Vale Ahora Vamos Bien Bien Perfecto A ver Que por acá Ah si Por cierto Tengo el rato Salto Se me había olvidado Se me había olvidado Vale Por acá Ahí está Perfecto Vale Vamos bien De momento Llevamos Ocho minutitos Vale Vale Puedo volverme Llevamos Ocho minutitos Vamos bien Vamos bien Vale Entonces todavía no toca El varias sud Primero Hay que agarrar La aceleración Aquí hay un objeto Aquí hay un objeto Que quiero Deseo Ansío Pero no sé dónde Y seguramente está del otro lado Lo cual es muy probable Bueno Ya volveremos Con las bombas Energía Porque tampoco Quiero perder Demasiado tiempo Acá A ver No 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 me hagas eso No me hagas eso Ya está Vale Vámonos Pasamos A ver Vale 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 Vamos No 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 me hagas eso Vale 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 Ya está No No Es complicado Es complicado Es complicado No es nada sencillo No Demonios Con el salto de pared Que me está costando bastante No Uff Casi Vale No 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 Estoy perdiendo mucha vida Mucha vida Ah Demonios Vale Vale Con calma Con calma No hay apuro No hay apuro Vamos Pero bueno Samus Ah Demonios Vale 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 Con calma Vale Ya está Perfecto Ahí está Otra vez A ver Con cuidado Vale Perfecto Vale Bien Uff Uff Estuvo complicado Vale Guardamos Perfecto Vamos a revisar Si no hay nada Por acá Vale No hay nada Vale 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 Después de la última vez Prefiero Ir con cuidado Vale 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 por acá Vale Y ahora ¿Qué hago? No entendí No estoy entendiendo Vale Vale No 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 Ah Vale 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 Lo veo Lo veo No Demonios Uff Estoy muy grave De vida Ahora sí Que estoy muy grave De vida No No te caigas Vale Pero no entiendo Ahora que tengo que hacer Ah Vale Vale Lo veo Ahora sí lo veo Vale Tengo el problema Ahora de que tengo que esperar Que se mueva el desgraciado Este Vale Ahora Perfecto Esta habitación no me gusta Vale Vale Cuidado Cuidado Aquí hay un objeto Aquí hay un objeto Aquí hay un objeto A ver Tiene que ser esta cosa De Porque sí A ver A ver A ver A ver El objeto Está por acá Uy Cuidado No te caigas Vale No está por acá No está por acá Y entonces ¿Dónde diablos está? No lo veo De verdad De verdad que no lo veo No lo veo No lo veo Vale Aquí ya paso al siguiente Al siguiente bloque Así que Tiene que estar por acá Pero ¿En dónde? Maldita sea No te pegues No 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 Tengo muy poca vida Ahora sí que tengo muy poca vida No me quiero caer No me quiero caer Porque seguramente O acabo No 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 Uy 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 No No me fastidies No me fastidies No me fastidies Me voy a morir Me voy a morir Ya lo estoy viendo Despídanse de la vida Número 10 Despídanse What? Oh 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 Gloria bendita Gloria bendita Oh Oh Gloria bendita Gloria bendita Oh 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 Dios mío Oh Dios mío Oh Por Dios Dios Qué suerte Ok Vale por acá Vale Oh Gloria bendita No me fastidies Que aquí es la pelea Con Cerris No 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 es No es No es Vale No No Si si es Si es Si si es Si es Si es Si es Si es Vale Vale ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale 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 Tengo miedo Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya por favor cálmate Cálmate por favor Cálmate, por favor Calma, calma, calma Calma, calma, calma 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 Uh, casi me pega Casi, 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 casi Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Ahí viene Ahí está Ahora por acá Ah, lo fallé, maldición Maldición, 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 maldición No Por acá, ahora Ahora, por acá No, tampoco Vale Vale Pero bueno Vamos Ah, demonios Ya, ahora pasas por acá, ¿verdad? Vale Vale No puede ser Vamos Ah, ahora sí por ahí, ¿verdad? Qué desgraciado Qué desgraciado Vamos Vamos Vamos, por favor Ah No puede ser Ah, vamos con el rayo de carga Ah Si me salgo de aquí, me va a pegar Y si me pega Me puedo morir Y no quiero morirme Así que estamos en un problema Ajá, toma Bien Chúpatela Vale Vale Sé que es muy sucio Lo sé Pero oye, aquí la idea es sobrevivir No Venir a dársela de chulo Vale Ah, demonios Uy, casi Uy, casi Casi, casi, casi Toma Toma Tomala Chúpatela Con patatas Vale Vale Toma Bien, 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 bien Calma, calma, calma Cerris, Cerris 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 Hermano Amigo mío Ya nos conocemos Ya nos conocemos Calma, calma Nosotros somos hermanos de toda la vida De toda la vida Vale Con calma Con calma Con calma Uf, calma, 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 calma Vamos 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 Ah, demonios Vamos, Cerris, por favor Ahora sí sales por acá, ¿verdad? Pero por arriba Vamos 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 Ah Maldita sea Cerris Vamos, vamos, Cerris Toma Bien Falta uno, seguramente No te vuelvas loco, Cerris No te vuelvas loco Cerris, contrólate Vamos 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 Vamos, Cerris Vamos Toma Chúpatela Bien Echa para allá Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado No, no, no Pero es que es imposible ¿Cómo lo esquivo? Es imposible No puede ser, en serio ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Cómo yo esquivo esa cosa en el agua? Explícamelo Porque no lo entiendo De verdad Y de verdad, estoy indignado Ahora Sí me indigné bastante Qué indignación tan grande Dios mío De verdad De verdad O sea, es en serio En serio, de verdad No puede ser Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea, Cerris De verdad De verdad De verdad Maldita sea Ah Qué rabia Qué rabia Que sí, Cerris Ven acá Deja tu estupidez Anda Ven acá Anda Muévete Por favor No tengo todo el día Vamos Cerris Por favor Qué rabia Qué maldita rabia Bueno Como es imposible Que me mate ahorita Seguramente voy a hacer un corte Hasta que vuelva La parte de la pelota Eso Que rabia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me estaba molestando porque no podía saltar alto. Vale. Bien, ya está. Maldita sea. Una maldita vida perdida por esta estupidez, de verdad. Qué rabia. Ahí está la aceleración. Maldita aceleración asquerosa. No pasa nada. Nueve vidas. Vamos. Dos vidas por capítulo. ¿Qué pasa aquí, pues? Perdón. Una vida por cada dos capítulos. Vale. Está electrificado. Con calma, con calma. Vale. ¿Y cómo yo llego hasta el safe? Si se puede saber. A ver. Momento. 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 No. No puedo devolverme. Así que... Bueno. Vamos por acá. Cuidado, 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 cuidado. No pasa nada. Vale. Por acá. Bajamos. Eso es. Perfecto. ¿Qué es esto? Ah, para el agua. Orina. Orina. Asco. Asco. Vale. Vale. Qué asco. Vale. Por acá no es. Por acá sí. Aceleración. Vale. Pero ahora sí puedo devolverme. No puedo. Vale. Perfecto. Me parece excelente. Ese safe está ahí de gratis. Vale. Vamos a hacer aceleración. ¿Cómo era la cosa aquí para acelerar? Ah, vale. Eso es automático, ¿verdad? 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 Vale. Automático. Vale, vale, vale. Es que como vengo del Super Metroid. Pensaba que era con... Presionando un botón. Vale. Por acá. Perfecto. Vale, eso es. Por favor, dame un safe. Por favor. Te lo suplico. Vale. Vale. ¿Por dónde es? Si se puede saber. Vale. 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 Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, vale. No, demonios. No me sirve, maldita sea. Vale. Vamos a volver a agarrar aceleración. Eso es. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Vale. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Se agradece. No puedo llegar hasta el safe. Dime que sí, anda. No seas malo. No seas malo, anda. Anda, dime que sí. Maldito. Sucio. Te odio. Me caes mal. Vale, por acá. Vale. No me digas que aquí hay aceleración. Aceleración. Qué desgraciado. Qué desgraciado. Me caes mal. Vale. Esto sí es complicado. Esto sí es complicado. Ah, maldición. Demonios. Vamos, 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 vamos. No. Demonios. Vale. Esto sí es muy complicado. Vale. 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 No. Demonios. No puede ser. Vamos. Que no tengo tiempo. Ahora. No. Ah. No puede ser. No tengo tiempo, por favor. Tengo que cortar. Pero, ¿por qué no seguiste corriendo, Samus? ¿Por qué no seguiste corriendo en la rampa? Vale. Vamos. Vamos. No. No puede ser. ¿Qué pasa? Vamos. Por favor. Vamos. Pero. Pero, ¿por qué siempre pierdes la carga? Ahí. Justamente ahí. Donde necesito que la tengas. Vamos. 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 No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vamos. 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 No. No puede ser. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Vamos. Pero. Pero, ¿por qué vas para arriba, hija mía? Por favor. Samus. Por favor. Ya está bueno. Ya está bueno, Samus. Por favor. Por favor. Oh. Oh. Es más fácil de lo que pensé. Si soy idiota. Que desgraciado ese tipo. El tipo que creó este juego, de verdad. Que desgraciado. Ay. Demonios. Que desgraciado. Es más fácil de lo que pensé. Y yo matándome ahí como un idiota. Si soy idiota. Un poquito más abajo, por favor. Para la siguiente. Se agradece. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Vamos. No. Ahora no. Ahora no. Me enredé con el salto. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. 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 No, 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 no. Calma. Calmate. 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 Calma. Calma, 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 calma. Vale. Ya está. 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 No pasó nada. Ya está. Ya está. Calma. 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 Ya está. Ya está. Ya está. Ya pasó. Ya pasó lo feo. Ya pasó lo feo. Ya está. Ya está, ya está, ya está Ya está, ya, ya, ya por favor Ya, ya Vamos Vale Ya está, vale, vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente capítulo seguimos avanzando Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Y no olvides dejar un buen like si el video te ha gustado Y nos vemos en la siguiente con más Chao